En esta clase número 2, bueno creo que vamos a trabajar de una vez la clase 2 y la clase 3 porque son clases sumamente cortas y para esta semana únicamente tendremos las 3 clases, la 1, la 2 y la 3. En la clase número 4 y número 5 pues tendremos periodos para poder trabajar nuestra guía de repaso que va a constar de 8 ejercicios de los cuales van a salir los 4 ejercicios para la evaluación. Entonces tenemos esa chance de trabajar en el tiempo estipulado para la clase 4 y para la clase 5 para que podamos trabajar esa guía. Perfecto, para comenzar entonces veremos la media aritmética y que es la media aritmética, es el promedio de un conjunto de datos. Y como se calcula entonces el promedio o la media aritmética que es exactamente lo mismo, se calcula como la suma de los datos dividida entre el total de datos, se simboliza de esta manera y solo se puede obtener cuando la variable de estudio es cuantitativa. Por ejemplo, las estaturas de los 6 amigos de María son las siguientes, notemos que nosotros tenemos un conjunto de datos, este conjunto de datos es un conjunto de datos cuantitativos porque se está expresando en números. Y recuerden, en la clase anterior dijimos que cuando hay un conjunto de datos que se pueden representar con números son variables cuantitativas. Ok, tenemos entonces los datos cuantitativos. 122 centímetros, 124 centímetros, 130 centímetros, 126 centímetros, 125 centímetros y 123 centímetros. Como primer paso, se suman los datos cuantitativos, es decir, sumamos 122 más 124 más 130 más 126 más 125 más 123. Al sumar estos datos obtendremos 750, ok, es decir, obtendremos otro dato cuantitativo. Posteriormente, el resultado lo dividimos entre el total de los datos representados. En este caso, lo vamos a dividir entre el total de amigos. ¿Cuántos amigos entonces tiene María? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, dividimos el resultado anterior, que es 750, lo dividimos en 6. Y al hacer esta división, obtendremos un resultado que sería 125. Entonces, vamos a formularlo de esta manera. La altura media de los amigos de María es 125 centímetros. Ok, prácticamente esto es la media aritmética. La suma de los datos, luego lo dividimos en la cantidad de datos cuantitativos que tenemos. Ahora veamos la mediana. ¿Qué es la mediana? Es el valor que ocupa el lugar central de todos los datos, cuando estos están ordenados de forma ascendente o de forma descendente. Se simboliza ME. Para calcular la media, se debe establecer si el conjunto de datos es de cantidad impar o par, pues cada situación tiene su propio proceso. Por ejemplo, para un conjunto con una cantidad impar de datos numéricos ordenados, la mediana es el número ubicado en el centro. Veamos entonces. Al lanzar un dado 13 veces, los resultados fueron 5, 1, 6, 4, 4, 3, 2, 1, 6, 2, 1, 1. Se ordenan los datos de menor a mayor. Hacemos un conjunto con los datos cuantitativos que tenemos, pero los vamos a ordenar de menor a mayor. Y nos va a quedar el conjunto de números que sería 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6 y 6. Entonces, notemos que el dato que ocupa la unidad central es el número 3. Por lo tanto, la mediana es el número 3. Es decir, el dato que está justo al centro del conjunto de datos es el número 3. Veamos entonces si está justo al centro. A la derecha tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 datos. A la izquierda tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Perfecto. Por lo tanto, la mediana es el número 3. Veamos ahora un segundo caso. ¿Qué es cuando tenemos un conjunto con cantidad par? Entonces, la mediana es la media aritmética de los dos datos centrales. Por ejemplo, tenemos el conjunto de datos pares. 6, 5, 3, 9, 6, 8. Ojo con esto. No quiere decir que los datos son números pares. Quiere decir que tenemos pares de datos. En el caso anterior, teníamos impar. 1 par, 2 par, 3 par, 4, 5, 6 y esto pues quedaba nonis. Por lo tanto, eran datos, era un conjunto impar. Ahora tenemos un conjunto par. En donde esto es a esto, donde 3 es a 9 y donde 6 es a 8. En este caso, ¿qué es lo que procede? Vamos a calcular el promedio de los números que están al centro, de los números centrales. En este caso, 3 y 9 son los que están al centro. ¿Por qué? Porque a la derecha tenemos dos datos y a la izquierda tenemos dos datos. Entonces, calculamos el promedio, o sea, la media aritmética de 3 y 9. Y decimos, 3 más 9 es igual a 12. Y 12 dividido 2 es igual a 6. Por lo tanto, la mediana es 6. Tenemos los datos, ok, y la mediana es 6. Luego, hacemos lo siguiente. La media aritmética es igual... Perdón, la mediana es igual a 6. Ok, prácticamente serían las dos modalidades, que es la media aritmética y la mediana. Y para terminar, tenemos que trabajar un ejercicio que dice lo siguiente. Calcula la mediana y media aritmética de puntos para cada uno de los siguientes jaguares. Perdón, de los siguientes equipos. Donde el equipo llamado los jaguares en el partido 1 obtuvieron 67 puntos, en el partido 2, 87 puntos, en el partido 3, 54 puntos, en el partido 4, 99 puntos, y en el partido 5 obtuvieron 78 puntos. ¿Qué tenemos que hacer? Calcular la media aritmética y calcular la mediana. Ok, luego... Vamos a ver... Jaguares... Puntos, partido, lobos, partido... Ok, y tenemos el siguiente equipo, que sería el partido de lobos. Donde el partido en el... En el juego número 1 obtuvieron 85 puntos, 90 puntos, 44 puntos, y por último 80 puntos. Recuerden que cualquier duda me pueden escribir en Colaboranet para resolver todas las dudas que a ustedes se les vaya presentando. Gracias. Gracias. Gracias.